Tuve que denunciar porque estaba sufriendo acoso sexual. Claro que fue un mal momento, pero no estaba sola y a mí eso fue lo que me hizo dar el paso. Al principio el acoso sexual no era explícito, pero al final sí que se convirtió en un verdadero chantaje. Y antes de eso hubo un montón de insinuaciones, que si las típicas frasecitas impertinentes sobre tu forma de vestir, toquecitos en el hombro, insinuaciones continuas. Yo iba al trabajo atemorizada. Es que sabes que tienes que hacer algo, pero te bloqueas. En comisiones obreras me asesoraron y me respaldaron durante todo el proceso. Les estoy muy agradecida. Creo que todas las mujeres deberían conocer su servicio de defensa legal, saber que lo tienen y que está ahí para nosotras. El acoso sexual, tanto el explícito como el ambiental o indirecto, es la discriminación sexual más aberrante hacia la mujer y perjudica a tu trabajo y a tu salud. No lo toleres. Denúncialo. Servicio de defensa legal de la mujer en caso de discriminación por razón de sexo. Lo tienes. Asesórate. Asesórate.